Informativo Primero la Gente El juez tercero civil del circuito tomó una decisión contundente donde dijo que la tutela fallada, proferida por el honorable juez sexto civil municipal era imposible de cumplir y ya el señor juez sexto civil municipal aceptó esa decisión, decidió acatarla y expidió un auto. Donde dijo, acato la decisión, comuníquese y cúmplese y es cosa juzgada. La tutela del doctor Franco Romero llegó a su fin. La gestora social del distrito de Buenaventura, Idaneri Riascos de Arboleda, participó en la charla de emprendimiento para mujeres organizada por la Universidad del Pacífico. La Universidad del Pacífico estuvo bien organizada, la conferencia emprendimiento y liderazgo de la mujer colombiana, como ustedes pudieron ver, estuvo como invitada a esa gran artista colombiana, de nuestra tierra, de nuestro pacífico colombiano, la conocida Goya, el grupo Xocultao. Realmente fue para mí un honor haber hecho parte de esta conferencia, porque sabemos que la mujer de Colombia es una mujer emprendedora, una mujer capacitada, una mujer que tiene el temple para sacar a su región adelante. Este 27 de agosto, el alcalde de Buenaventura y la gobernadora del Valle de Ilián, Francisca Toro, inaugurarán la red de acueductos de alcantarillado de la ciudad de la Nueva Esperanza en el sector de bendiciones. Además, presidirán el conversatorio del Valle Stembus. En Noticias Deportivas de Buenaventura, les comentamos que Inder Buenaventura organizó un torneo relámbago con más de 100 niños y jóvenes residentes en el barrio Campo Alegre. La alcaldía distrital, a través del Inder, siempre tiene la misión de llevar a cabo lo que está estipulado en su plan de acción y lo que demanda la ley 181, en la cual, como ente deportivo, nos corresponde llevar las actividades recreativas a los barrios. Creo que es así como, en esta oportunidad, estuvimos haciendo presencia por petición de las comunidades en el barrio Campo Alegre. De verdad que nos sentimos muy complacidos de llegar a diferentes barrios para realizar estas actividades que dan mucha alegría a los niños, jóvenes y aún a los adultos de cada sector. Recuerde que todos tenemos una cita del 26 al 28 de agosto en el 17º Encuentro Cantores de Río que se realizará en el Boulevard del Centro. Además, desde hoy hasta el próximo viernes, Buenaventura participa en el Festival Internacional de Sabores Pacífico Cocina 2016 en la ciudad de Cali. Esto es todo en el informativo, primero la gente de la Administración Distrital, nos vemos en una próxima oportunidad y recuerde, estamos en la obligación de trabajar por su bienestar y por el medio.